Hola chicos, mi nombre es Esdi. Hace poco que soy hermano de CB y estoy muy feliz y sorprendido de todo lo que lo rodea. Estoy lleno de deseos de comenzar esta vida al lado de mi nuevo hermano y de Luna, nuestra mascota. Me cuesta estar quieto, hago cosas sin pensar. Pupá, pero para ser un buen explorador, tengo que intentar pensar antes de actuar. Si quiero encontrar diamantes y llenar mi baúl, sé que nos veremos más adelante. Enlas, muchas aventuras junto a Seba y sus amigos.